¡Suscríbete! La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altefella La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajo Altefella Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su corte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su corte y su faz Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego Y acercó se luego, y acercó se luego 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 Amén María, te suplico que cuides de nuestras vidas Aunque estén vacías o perdidas Muchas almas claman calma en estos días Busco la guía que me lleve a encontrar sabiduría Pero nada, mucha gente no sabe que la fe mueve en montañas Y puede cambiar de repente lo que se conoce como Malarracha Llena eres de gracia, ilumina ese momento de desgracia Madre mía, para ti es mi alabanza Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo para ser mi altar Este cerro el hijo, este cerro el hijo Este cerro el hijo para ser mi altar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano Es algo esencial Es algo esencial Ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano es algo esencial Estar guadalupano es algo esencial Los cerro el hijo para ser mi altar Son guadalupano es algo esencial Pero no hay una de las cosas que acabas Suона es algo esencial Que la fe huma esencial Del sudor el hijo para ser mi altar Si no el hijo para ser mi altar Gracias por ver el video.